Conmovidos al conocer el drama de Henry, un niño que sufre de histiosis, condición que le reseca la piel y la cubre de llagas, buenos samaritanos pusieron manos a la obra para ayudarlo. Cambiaron su cama, le llevaron ropa, juguetes e incluso una dermatóloga viajó desde Florida a República Dominicana con nosotros para llevarle medicinas para más de un año de tratamiento. También se inició la construcción de un baño nuevo en la casa. Y de allí a la escuela para saber cómo pasan sus días Henry, quien al inicio de esta historia nunca había asistido a clases por temor a las burlas. En aquella ocasión el director se comprometió a brindarle educación. Hemos hecho lo que nos corresponde como docente y como escuela. Sería bueno que nos mandaran a un especialista para tratar a Henry más especialmente, individualmente. La piel ahí es más seca para protegernos mejor. La dermatóloga Leida Bowes ofreció una charla para explicar a todos que Henry es un niño igual que los demás. Así de lindo como eres tú es Henry. Y que solo tiene un problema en la piel. También aprendieron cómo ayudarlo en caso de ser necesario. Porque ustedes ahora saben sobre una condición de piel seca. Yo diría un aplauso para todos. Verlo rodeado de amigos que lo abrazaban sin temor es importante para su desarrollo emocional y educativo, nos dijo su maestra. Y de ahí al pasito, al pasito, todos se acostumbraron y lo han hecho parte de todo. Ya nadie le tiene miedo, ninguno le pone el nombre. Él puede aprender poquito a poco porque él hace bien claras las letras. En esa parte se puede tratar y se puede ayudar lo más que se pueda. Igual de importante es que Henry vuelva a ver a su único hermano Enrique, a quien su padre se llevó tras abandonar a su madre, quien ahora lucha sola para sacar adelante a este niño. También notamos que Henry usa las paredes de cartón en su humilde casa como pizarra para practicar el abecedario. Me interesé por Henry y claro conseguimos un computador portátil para él, para que pueda aprender en español y también una mochilla llena de materiales escolares. Esta ayuda es de mucho beneficio para Henry, que quiere convertirse en un gran profesional a pesar de su condición. Estamos seguros que con la ayuda de corazones generosos, de una gran fe y mucho amor, podrá lograr todos sus sueños, siempre con esta hermosa sonrisa que hace desaparecer las marcas de su piel.